Herbald Chancho, yo tenía esta misma en la suelo Sí Pero esta está más nueva, viste Está más nueva? Yo creo que está allá Por eso ya que no la gusta Oye, Chancho Todavía vas a seguir con la pincha esta A mí suerte es la nena en esto Toda que nena, esto es una zuña Tú y papi, deja de estar metiéndome presa enches Vete, hermano Termina eso, papá Termina eso Lleva una hora ahí Y aquí yo no estoy tomando un puesto Porque usted está haciendo el pepado en a toño Oíste, j gloss Ustedes llevan 3 horas aquí, hermano Y esto está nuevo, jadeador nuevo, tiene de todo. Permiso. ¿Me puedes ayudar? No tenía ni un plan, la vida loca para ella es normal, yo te lo ofrecio fuego bien charlatán. Y así, te ofrecí estar solo, mirándonos los ojos, pa' que te nos va currando. Así como sentados, a los locos están solo minutos, cifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos. Antes que el tiempo se acabe y nada pase. Hace que este perro se enamore, me chica tu chiquito y como baila mi canchón de cara bonita, mirada como de casa lejones. Me gusta tu blusa también con majones, tú me tienes a mí lleno más de ilusiones. Los locos por probarte, te preocupa que el amore, lo más que me gusta cuando te suelte el pelo. Cuando tú te expresas, mami, tú sale el opción. Mirándonos los ojos, perdiéndonos pa'l un rato. Así como sentados, a los locos están solo minutos, cifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos. Antes que te empieces a caminar, nada pase. Cuéntame tu nombre, voy a ser tu hombre, ya te dije en dónde, voy a tener un hambre. Sé que quiero hacerlo, no se pude en el hielo, voy a tener el control de tu cuerpo. Y solo guardo un beso, para perder la calma. Pero me pones fero y la venta no llama, tu cuerpo a lo lejos habla. Sigo echándome fiero, la noche se hace a tarde y yo toco aquí en su juego. Tratando de quitarle su timidez, para así contemplar su desnudez. Tienes que besarla y me esquivo, ansioso con las ganas me debo. Y aunque no le quedaba ese guillén, me le peguí y le dije. Solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos pa'l un rato. Así que más en todos, ayer no cuentas a los minutos. Cifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos. Antes que te empieces a caminar, nada pase. J.G. Marti. Plan B es plan B. Junto a Tony Dice. Por más que rompe. La melodía de la calle. Updated. Combinación inesperada. Resultado, un ataque fulminante. Pina Record, la única compañía. Las demás son ricables. En la pista gay. Todo en la cuestión del tiempo. Dilo tú. Out of pleasure, coming soon.